Nuestra ruta nos lleva por los antiguos cortijos de Níjar y sus pedanías en Almería. Recorreremos este paraje insólito, salpicado de edificaciones... ...que nos evocan un pasado reciente, repleto de historias. Protagonistas, literarios y cinematográficos por excelencia... ...estas cortijadas forman parte de los lugares más interesantes de la provincia... ...por su valor etnográfico, donde encontramos singularidades... ...como las minas de oro de Rodalquilar. Además, su ubicación nos permite conocer el contraste de un paisaje... ...en el que se mezclan el color turquesa del mar, el ocre de la tierra... ...y el verde de sus cultivos. Vamos a un destino que ha sabido sacar buen partido a la huella de su pasado... ...y lo vamos a hacer a pie, en bicicleta y en todoterreno... ...para vivir al máximo la aventura que nos proporciona... ...este horizonte de colinas y llanuras junto al Mediterráneo. Una buena forma de comenzar el viaje es pedaleando por los caminos de tierra... ...que conectan el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar... ...lo hacemos entre arbustos, en senderos fáciles de recorrer. En Rodalquilar y la zona en general podemos encontrar diferentes niveles... ...para todo tipo de usuarios, por ejemplo, gente que no está muy acostumbrada... ...hacer deporte, que viene de vacaciones y quiere coger la bicicleta... ...ningún problema, hay sitios muy llanos donde se hace muy fácil... ...y hay otros senderos que son un poco más técnicos... ...para la gente que habitualmente monta en bicicleta... ...y quiere hacerse una ruta espectacular". Siguiendo uno de estos senderos, llegamos hasta Los Escullos... ...esta localidad, perteneciente al municipio de Níjar... ...es conocida por sus hermosas calas de arena blanca y agua transparente... ...aquí encontramos también la duna fosilizada... ...más grande del Parque Natural. Otra de sus señas de identidad es esta fortaleza inconfundible... ...nos detenemos a visitarla. Estamos en el castillo de San Felipe, este castillo fue construido de forma avaluartada... ...eso qué quiere decir, pues que los muros están hechos de forma inclinada... ...con poca altura y muchísimo grosor, aunque se construyó a finales del siglo XVIII... ...sobre el 1771 aproximadamente, se integra dentro de una serie de construcciones... ...defensivas a lo largo de toda la costa, en contra de piratas. Siempre dentro del término municipal de Níjar... ...ahora ponemos rumbo al Valle de Rodalquilar... ...un lugar que te carga de energía, lleno de historia... ...y que ha sido escenario natural de películas... ...como La muerte tenía un precio, o Indiana Jones y la última cruzada... ...al llegar, lo primero que encontramos son estas construcciones... ...casi derruidas por el paso del tiempo... ...pero que nos hablan de la importancia de la minería en la zona... ...hace más de 50 años se utilizaron para procesar el oro... ...extraído de su cantera del Cerro del Cinto. Los visitantes y los viajeros lo que les explicamos es que... ...lo que se extraía no era oro sino un cuarzo aurífero... ...y que era necesario un proceso industrial por el que separar el oro del cuarzo... ...y tratarlo con fases físicas y químicas... ...hasta conseguir el lingote de oro que se fabricaba aquí. Lo que definitivamente a los viajeros les sorprende mucho es... ...en un paraje de tan poca densidad humana históricamente... ...y que siempre se asocia con lo natural en el sentido más... ...digamos de naturaleza inalterada... ...encontrarte un proceso minero industrial duro como el que hay aquí... ...pues bueno hay gente a la que le choca... ...gente que entiende que es un patrimonio más... ...y que forma parte de la riqueza de la experiencia". Aún queda más patrimonio cultural y tecnológico por conocer... ...Rodo Alquilar comenzó siendo una pequeña cortijada llamada... ...El Estanco... ...y fue ampliando su territorio... ...gracias al agua que se sacaba de este aljibe... ...y que permitía regar los cultivos de cereales. Las norias siempre indican un aprovechamiento agrícola... ...a final del siglo XVIII... ...el Valle de Rodo Alquilar es uno de los emporios agrícolas de la zona... ...por la presencia de un acuífero muy superficial... ...que permitía que con procedimientos rudimentarios... ...como pozos o norias... ...que son pozos de extracción animal... ...se pudiera aflorar el agua... ...y en total hay contabilizada en el Valle de Rodo Alquilar... ...28 norias. Los sistemas agrarios que se organizaban en valles como este... ...consistían en una parte de secano... ...que era el cereal que estaba en los pies de monte... ...y en las laderas más externas... ...y luego estos puntos de extracción... ...lo que hacían era alimentar pequeñas huertas... ...donde cultivaban todo tipo de hortalizas". Y hablando de los productos de la huerta... ...y del mar... ...estos siguen siendo... ...la materia prima de la cocina de la zona... ...lo podemos comprobar en los diversos restaurantes... ...que mantienen la tradición... ...de ofrecer una carta... ...basada en el resultado de la pesca diaria. Si bien está esta zona... ...se tiene que aprovechar de ello... ...de un fantástico pescado fresco diario... ...de las pequeñas barcas que salen... ...puede disfrutar del marisco... ...tenemos un marisco en la gamba roja... ...tenemos las quisquillas... ...algo único, no existe en otro lugar. Los visitantes que llegan... ...pueden disfrutar de dos platos emblemáticos... ...que son los más solicitados... ...y con productos de aquí... ...el primero sería... ...una ensalada de gallo pedro... ...frito en tempura... ...con una mayonesa ácida... ...y unos crujientes de pan de arroz. ...y otro producto muy emblemático... ...también de aquí... ...sería el pulpo... ...por supuesto... ...también con un rebozado... ...con panko... ...genial, una patata violeta... ...que hace un contraste de sabores... ...y un contraste de colores... ...fantástico a la vista y al paladar. Aparte de las vistas... ...pueden encontrar los viajeros... ...que lleguen hasta este lugar... ...con una serie de percepciones organolépticas... ...como puede ser... ...en el entorno... ...depende de la época del año... ...olor a hierba... ...olor a tierra mojada... ...olor a hierba seca... ...y tierra árida también.